Hola, soy Pablo, bienvenidos a Shanghai. Para los que no me conocen, vivo en Beijing, pero estoy aquí de visita para recorrer la exposición internacional de importaciones de China y es una gran oportunidad para conocer productos de todo el mundo sin tener que salir de China. Entonces, en esta CIE 2024, me propuse una misión, que es encontrar algunas cosas lindas para llevar de regalo a mi esposa. Puede ser Giorba Mate de Argentina, puede ser chocolates, puede ser café o tal vez algún producto relacionado con el cuidado del medio ambiente que es algo que a ella le interesa mucho y creo que en general a muchas mujeres también. Entonces, acompáñenme a recorrer la feria y veamos qué cosas podemos encontrar. Hola, ¿qué tal? Hola, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. ¿Sabes que estoy buscando algo lindo para llevar el regalo de recuerdo que represente a Perú y que es para quien yo quiera mucho? ¿Qué puede ser algo? Uy, mira, lo mejor que te puedo dar es una de nuestras alpacas. Mira, la alpaca es uno de los cuatro camélidos que tenemos en Sudamérica y el Perú tiene la mayor población de alpaca en el mundo. Mira, la fibra de ese animal es muy suave y muy abrigadora. Además, si tú la tocas, parece que tuvieras una mascotita en casa. Yo creo que ese podría ser un regalo ideal para esa persona que tú quieres, especialmente si es una dama. Listo. Súper suave. Súper suave. Muchas gracias. No, no, encantado. ¿Qué me podés ofrecer de algún producto de jamón que a mi esposa le encanta comer y no se me ocurre bien? ¿Qué me podés dar? Bueno, el jamón serrano es un producto estrella en sí. Muchísima gente viene a probarlo y podés probarlo vos también. ¿Qué te parece? Riquísimo. Aquí no hay un regalo, un cual para mi esposa, pero sí una empresa que trata de producir en forma amigada con el medio ambiente y en ese intento ellos producen en base a eucaliptus y luego derivan en productos como por ejemplo vasos y sorbetes, también productos para mascotas, incluso baterías y llegan a mercados como cosméticos y textiles. Creo que es un tema que les puede interesar mucho a mi esposa. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bien, bienvenido aquí. Pues ya verás todos los productos que vienen de Latinoamérica. Tengo aquí una marca Zucati. Es una marca de Argentina, 100% de aceite de oliva, de extra virgin. Yo creo que es un buen producto para ti, para tu familia. Genial, es un gran regalo para mi esposa. Le va a encantar. Muchas gracias. En estos días de exposición internacional de importaciones de China he descubierto productos de todo el mundo y he logrado seleccionar algunas cosas lindas para llevar de regalo a mi esposa. Ocurre que esta expo es una puerta abierta de China hacia el mundo y puedo decir que estoy de acuerdo con el lema del evento. Estamos en una nueva era y tenemos un futuro compartido.